El amor, el desamor, la vida cotidiana, la lucha contra la injusticia son parte de su repertorio. Violeta siempre va adelante con su mensaje de descontento con la clase imperante. Nos propone cada vez que puede un mensaje que perdura en el tiempo y sus canciones son siempre actuales. Sus textos hablan de lo sucedido hace 80 años, pero hoy sigue siendo la misma injusticia social la que impera gracias a unos pocos que no quieren dejar sus privilegios. ¡Gracias! 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 Gracias.